...que tú, que efectivamente nos has quitado esto, efectivamente es un aviso a esto. Pero vamos, dicho esto, el señor Sánchez no tiene ni la menor intención de dejar el Falcon y las prebendas que tiene. Que los independentistas y los burguesía y los traidores, siempre traidores del PNV, esto no les parezca bien y no los apoyen, le da lo mismo. Es decir, vamos a imaginar que al final del día ese mensaje no ha llegado suficiente y no le aprueban los presupuestos. Estamos hablando ya del mes de abril, o sea que fíjate tú si va a pasar agua debajo de los puentes hasta entonces. Bien, ¿y qué pasa? Pues prorroga los presupuestos del año anterior y aquí paz y después gloria. El señor Sánchez no se mueve de la Moncloa, porque el tío este es un psicópata total, pero vamos, lo del lujo, el Falcon, los aviones, lo otro, es que verdaderamente nunca ha habido una persona, es que parece un paleto que no se sabe dónde ha salido. Pero bien, este no es el tema. Ahora vamos a las cifras económicas. El paro. El paro en el último trimestre, que efectivamente estacionalmente hablando es el peor trimestre del año, según la EPA, bueno, según la EPA no, perdón, para los trimestres estos de la EPA, se han creado 36.000 puestos de trabajo, pero de los cuales 43.000 son enchufados públicos. Enchufados públicos que han metido, fundamentalmente, lo que tú has dicho. A lo largo del año se han metido 135.000, que manda narices, que manda narices, que manda narices. Porque, hombre, decía mi ex alumno Montoro, que se le escapó, que de los 3 millones, porque esta es otra historia. En España hay tres cifras de paro. Una, que lo dan los organismos oficiales del Gobierno, que son 2.400.000, perdón, de empleados públicos, me estoy equivocando, de empleados públicos, 2.400.000. Otro que da la EPA, que son 3.010.000. Y otro que da la Agencia Tributaria, que son 3.600.000. La cifra buena es la de la Agencia Tributaria, obviamente. Por lo tanto, son muchos más empleados públicos de lo que dice la EPA. Es la cifra de la Agencia Tributaria. ¿Qué decía Montoro? Decía Montoro, se le escapó. Que de estos 3 millones, él hablaba de la cifra de la EPA. De los 3.100.000, del orden de 2 millones, habían adquirido el puesto de trabajo o a dedo o con oposiciones a medida. Bien, todos sabemos que hay cientos y cientos y cientos de miles, porque son cientos de miles de gentes que no le dan un palo al agua y que están tocándose la barriga y cobrando dinero y que forman parte de las legiones de gente que apoyan a los distintos partidos. Al Partido Socialista, al Partido Popular, a los independentistas, a los del PNV, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, que ahora estos tíos, en una situación como la actual, sigan haciendo lo mismo, no hay por dónde cogerlo. Pero, sin embargo, lo más importante. Lo más importante es que, querido Javier, es que lo que se está demostrando es que se han destruido 7.000 puestos de trabajo en el sector privado en el tercer trimestre y eso demuestra que estamos en una desaceleración económica brutal. Una desaceleración económica brutal. Y ahora voy al tema de los presupuestos. Los señores de la AIREF. Bueno, los señores de la AIREF, que no han dado una derechas, que desde que lo crearon para que vigilaran las cuentas lo que han hecho es ser la cuartada del sistema, han hecho, igual que el Banco de España, una, digamos, una crítica absolutamente marginal por las ramas de los presupuestos. Básicamente diciendo que no se van a cumplir las expectativas de ingresos. Por ejemplo, la AIREF, que dice que no se van a cumplir las expectativas de ingresos porque hay impuestos que todavía no están funcionando. Y sabes, querido Javier, es que la gente no se lo lee, pero ¿sabes lo que dicen estos miserables de la AIREF? Porque son unos miserables, ¿eh? Y ahora te explico por qué. ¿Sabes lo que dicen? Que claro, que lo que tienen que hacer, que no se van a cubrir porque los impuestos no van a estar en marcha a tiempo. Y que lo que tienen que hacer es acelerar el poner más impuestos a los españoles. Que tenemos la mayor presión fiscal sobre la familia, una de las mayores de la ACED. Bueno, eso es lo que dice la AIREF. Y que no dicen estos miserables, señores de la AIREF, que no tenéis vergüenza. Bueno, no habéis dado una, porque siempre habéis estado simplemente sirviendo de garantía a las cifras falsas que han ido dando unos y otros toda la vida. Quiero decir, no nos olvidemos, que el señor Rajoy ni un solo presupuesto llegó por aproximación a lo que era. Ahora sí, los presupuestos de Sánchez superan incluso los de Rajoy, que ya es superar, que ya es superar en engaño, en falsedad, en endeudamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, señores de la AIREF, los señores de la AIREF se andan por las ramos en este tema impositivo, pero no cuestionan lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Lo fundamental es la base de los presupuestos, que es el crecimiento del PIB, que está en el 2,2%. Mira, señor presidente de la AIREF, cómo tenéis vergüenza de no cuestionar este 2,2%. Es que tal y como está la economía, con todos los indicadores de actividad y de demanda cayendo en el tercer trimestre, desplomándose algunos, como las ventas de automóviles, como acabas de ver en la EPA, donde se ha destruido empleo, el empleo de verdad, no me refiero a los enchufados, el empleo de verdad, cómo narices estás diciendo que va a crecer al 2,2%. La economía española ahora mismo, señores de la AIREF, está creciendo al 1,5%. Y digo más, y vosotros lo sabéis y lo estáis ocultando. Y estos presupuestos no se van a cumplir ni por el forro. Dicho esto, y termino, espero y deseo que el señor Sánchez no convoque elecciones y que lleve a España a la ruina a final de este año. Ese es su deseo, vaya por Dios. Sí, sí, y te digo por qué, porque de esa manera probablemente el PSOE va a desaparecer del mapa. Porque el hundimiento que va a tener el PSOE, cuando la gente se dé cuenta del desastre económico al que nos están llevando estos tíos, va a tener un hundimiento electoral como jamás lo había tenido. Y probablemente acabe desaparecido. Más vale que tenga remedio el agujero que no lo hace.